Hola a todos compañeros de Obipaez, yo soy Albert de Vida Silvestre y en este nuevo vídeo vamos a retomar un poquito lo que hemos ido diciendo en vídeos anteriores pero profundizando un poquito más en cómo hacer para que los machos, nuestros machos de jilguero pisen o intenten pisar correctamente a nuestras hembras. Entonces vamos a empezar un poco por el principio para que todo el mundo entre en contexto y quien tenga más dudas se las podamos ir resolviendo, entonces como podéis ver detrás de mí tengo las tres voladeras con las tres parejas ya puestas en ellas y obviamente el macho está junto con la hembra. Pero ahora mismo vamos a extrapolar eso a jaulas que tengáis vosotros en interior o en exterior. Imaginaros que tenemos ahora una jaula de RSL o padró o de la marca que sea con nuestros dos pájaros dentro y los tenemos separados con la rejilla opaca para que no se vean. Más concretamente supongo que la gente que cría en exterior lo tendrá de esta manera y la que cría en interior pues ya estará más avanzada la cría. Pero bueno estamos en exterior con una jaula de cría separados el macho y la hembra y nos vamos a dedicar a lo largo de estos meses de invierno a tenerlos a los dos exactamente de la misma manera criados o sea poniéndole la misma mixtura y tal y a la hembra en este caso le vamos a poner un poquito más de grasa para que vaya cogiendo fuerza para cuando llegue la época de cría que ella esté bien preparada. En ese caso sí que hay que tratarla ella sobre todo un poco diferente al macho porque el macho la única tarea que tiene que hacer es pisar a la hembra. Entonces bueno ahora pongámonos que ya estamos llegando a la época de cría los seguimos teniendo separados sin que se vean vale y vamos a ir empezando a encelar al macho un poquito pues dos semanas o tres antes de juntarlos o de que se vean porque hay gente que directamente los junta hay otros que pasan de la barrera opaca a la rejilla para que se vean pero para que no puedan estar juntos vale pero bueno vamos a centrarnos en que tenemos la opaca cuando llega mayo más o menos finales mediados yo cuento más finales los empezamos a encelar vale a la hembra la vamos a encelar como ya he dicho en otros vídeos con AD3E y al macho lo vamos a encelar con E vitamina E y un poquito vale no vamos a acceder a accedernos con el macho sobre todo eso es importante cuando digo que un macho pise bien es una forma de hablar pero básicamente que el macho llegue correctamente a la cría vale de con su celo óptimo vale entonces no vamos a acceder ese ese celo y le vamos a dar un poquito menos que a la hembra vamos a ir observando cómo se como se comportan los machos y las hembras y con ello con consecuencia vamos a hacer una cosa u otra ciniéndome un poquito más a la hembra cuando ya ha pasado la época de invierno que nosotros le hemos ido dando un poquito más de esas reservas que ya necesita para llegar en óptimas condiciones a la cría ella un poquito más gruesa más con más grasa lo que he dicho con más reservas y el macho un poquito más fino para decirlo de una manera más atlético no sería así la cosa pero bueno parecido a eso a la hembra la vamos a mimar mucho la vamos le vamos a dar su vitamina como he dicho y al macho su otra vitamina hay gente sobre todo en canarios que para que la fecundación sea óptima lo que hacen es quitarle las plumas las pequeñas plumas que tienen la zona de la cloaca vale porque en esa zona es donde el macho van seminar a la hembra y con ello retirando esas plumas vamos a conseguir o intentar favorecer más bien a que la fecundación se lleve a cabo no quiere decir que con haciendo eso vayan a criar vale simplemente es una ayuda extra sobre todo en canarios que se hace para que tenga dijéramos el campo libre de obstáculos por así decirlo de alguna manera vale entonces ya llegados a esa época vamos a observarlos vamos a sacar la rejilla opaca vamos a quitar la rejilla que ellos se pueden ver pero no se pueden tocar los vamos a dejar libres en la jaula y a raíz de en ese momento ya estamos a finales de mayo principios de junio ya vamos a poner el nido ya vamos a poner el pelo si queréis poner el pelo un poquito antes que el nido lo podéis hacer perfectamente para observar si lo cogen o no vamos a poner el nido y ya tenemos a nuestra hembra en teoría digo en teoría porque al final es un ser vivo perfectamente encelada y perfectamente con reservas para la cría para poder llegar a la cría perfectamente y poder tirar hacia adelante sus pichones etc etc y al macho por otro lado también lo tenemos encelado a su manera con sus reservas para poder llevar a cabo la fecundación y el emparejamiento básicamente eso entonces que quiero explicar con todo esto que haciendo todo esto el macho lo tenemos que encelar un poquito por un lado y a la hembra un poquito por el suyo vale porque exactamente no es lo mismo y que lleguen lo más juntos posible a ese momento de separación dicho esto llegamos los separamos ponemos el nido y vemos a ver qué pasa y como he comentado en otros vídeos si no vemos que el macho o la hembra están afines los volvemos a separar y volvemos a encelar un poco por separado a quien le falte el celo no a los dos porque si sólo es a la hembra o sólo es el macho vamos a hacerlo por separado sólo al que le falte el celo y los volveríamos a juntar y así hasta intentar conseguir que se emparejen y críen si no conseguimos eso pues ese año no va a ser el año de esa pareja vale no quiere decir que haya hecho algo mal sino que pues al final pues no han llegado a poder coger el celo por equis razones que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos ido haciendo durante todo el año y probaremos el año siguiente vale o pues depende quién quiera criar con otra pareja vender esa etc etc eso ya lo sabéis y básicamente eso no hay una tecla mágica para hacer que el macho llegue perfecto a la cría sino que es un conjunto de muchos factores que durante el año vamos a ir intentando solventar y y bueno y darle una atención a esos tips que os he ido diciendo en diferentes ocasiones para que cuando llegue ese momento ambos pájaros estén perfectos básicamente es eso que lleguen perfectos vale perfectos de salud perfectos de alimentación que tengan todos sus nutrientes y vitaminas a su disposición y siempre un cuidado durante todo el año entonces básicamente sería eso el macho lo vamos a mimar por un lado encelar por un lado y a la hembra por el otro y vosotros estáis pensando sí pero al ver tú tienes aquí voladeras con los pájaros juntos y cómo lo haces pues no lo hago básicamente los encelo de la misma manera a los dos por eso en exterior y en voladeras bueno que vienen a ser voladeras porque son un poco más grandes que las jaulas y lo que hago es que van de la mano y cuando quieren criar van a criar y cuando no pues no básicamente eso cuando llega la época los encelo por igual muy poquito y luego voy esperando y voy haciendo un seguimiento vale simplemente eso no no hay nada en especial y nada que tengamos que hacer diferente ni hacer un ritual mirando al sol ni nada de eso simplemente paciencia y observar vale chicos así que bueno si os ha gustado el vídeo os agradecería que dierais un like suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos hasta luego